El producto es punto com, el periódico del campo, las noticias de última hora, elproducto es punto com, elproducto es punto com. Estamos aquí en esta finca para darles todo un especial sobre el plátano, desde el cultivo, desde la siembra, el proceso, la cosecha y finalmente la exportación. Entonces vamos a iniciar toda esta trayectoria, los invito en este momento al campo. En la Hacienda Luz María, ya en los campos de plátanos, aquí en la Hacienda Luz María, estamos en el lote donde tenemos sembrada la variedad Artón Dominico. Esta variedad es una variedad que está creciendo fuertemente aquí en Ecuador, con excelentes rendimientos en calidad y en textura. A mi espalda tenemos un racimo de Artón Dominico de más o menos 110 dedos, en su totalidad está deschivado, falsa más dos. Estos racimos, pues nosotros cuando comenzamos la plantación, nosotros primero seleccionamos los colines y las cepas, las cuales vamos a comenzar el proceso de desinfección. Nosotros desinfectamos con fungicidas y también con insecticidas, especialmente ahora último en Ecuador, en la zona acá de la península, estamos desinfectando para la Erwinia, porque tenemos una cierta probabilidad de que nos caiga esta bacteria. Una vez el proceso de la siembra, hemos puesto el fertilizante al hueco y esperamos más o menos unos 30 días para hacer una primera fertilización, una vez emergidas las dos primeras hojas. La densidad de siembra en esta Hacienda Luz María es de 2.500 matas por hectárea. Tenemos con unos rendimientos promedios de 1.5, 1.6 en Artón y de 2 racimos por caja en la variedad Barraganete. Esta hacienda tiene 21, 26 hectáreas, de las cuales tiene 20 de Artón y 6 de Barraganete. El barraganete es un plátano que es el plátano más cultivado en la zona del Ecuador, especialmente en el Carmen. Es un plátano de dedos largos, es un plátano muy apetecido en el mercado internacional. Sin embargo, el porte del racimo es un porte mediano. La diferencia con el Artón, que es un plátano de dedos largos, de más de 8 pulgadas, 10 pulgadas llegan a tener, pero tenemos más dedos por racimo. En el Barraganete tenemos 35, 40, hasta 50 dedos podríamos llegar a tener en ciertas partes, pero en el Artón tenemos hasta 120 dedos, dependiendo también de la fertilidad de los suelos y de la fertilización que se le haga al cultivo. Bueno, ahí, como todo buen cultivo de musáceas, necesitamos suelos con francos. Si hay suelos limosos, perfecto, pero se da bien también en suelos arcillosos, pero con un buen manejo del agua y del drenaje. El suelo del plátano, el plátano es una planta noble que responde bien a la fertilización y al manejo del suelo. O sea que tenemos diferentes tipos de suelos, los francos arcillosos, como los francos arenosos, como los francos limosos, nos da bien. En suelos pesados también hemos tenido un poco de buenos rendimientos, pero lógicamente hay que tener un mejor riego y drenajes. En esta zona, por la sequedad y por el control del agua, nosotros podemos controlar bastante bien los sistemas de riego y poner sistemas de riego sumamente eficientes como para tener una mejor fertilización en las plantas. En esta hacienda se utiliza el subfoliar, pero hay otras haciendas que están lejos del agua, porque el agua aquí es un factor limitante, entonces se utilizan los microaspersión. Y también hay varias haciendas que están utilizando el goteo, pero lo más utilizado en la zona platanera acá de la vía de la costa están los microaspersiones y los goteros. El subfoliar, son pocas las haciendas que lo están implementando por la cantidad de agua y aquí se cuida mucho el agua. Aquí estamos un poco libres de la cigatoca negra, por la venida de uno de los inviernos anteriores, nos ha caído, se ha fomentado la plaga de la pudrición de la corona producida por la bacteria erguinia. Entonces nosotros ahora hemos gastado un poco más en proteger la planta y tenemos en nuestros planes anuales una fumigación al suelo de sulfato de cobre pendidratado para el control de la erguinia. Esta zona, lógicamente, esta zona no es conocida como platanera. Esta zona de la vía de la costa es una zona que está despertando ahora con los nuevos proyectos de riego, entonces la gente hemos comenzado a sembrar musasias, en especial plátano y banano. Respecto al clima, aquí es muy beneficioso, por lo cual aquí no hacemos aplicaciones para la cigatoca negra, lo que sí se deben hacer en la zona de los ríos, en la zona de Manaví, que la cigatoca negra tiene un alto índice. Aquí prácticamente la cigatoca negra es muy baja. Nosotros aquí en el plátano, para el control de las enfermedades, de alguna cigatoca amarilla, que también existe, hacemos un control cultural, entonces hacemos un desoje, cada 15, cada 20 días se hace un desoje. Nosotros aquí cosechamos con 7 y 8 hojas, entonces lo que nos da una mejor calidad de fruta al arribo del puerto. Entonces, con eso nos cuidamos. Entonces, nosotros aquí desojamos cuando es necesario. En la variedad de hartón, nosotros aumentamos un poco el desoje, porque la variedad de hartón se demora un poco más en coger grado. Entonces, tenemos que abrirle más luminosidad para que coja el grado necesario de la fruta. Pero el desoje es cada 15, 20 días, más o menos. Desde que sembramos el colín hasta la producción, hasta la aparición de la planta, más o menos, esto hay que calcular 7 meses. De ahí tenemos 2 meses o prácticamente 8 a 10 semanas, 2 semanas, para la cosecha del mismo. O sea, estamos hablando de 9 meses y medio, más o menos, desde que sembramos hasta que cosechamos. Ustedes ya vieron en los cultivos tradicionales del plátano. Ahora vamos a ver la nueva tecnología que se está utilizando en Ecuador para cultivos de plátano, específicamente variedades meristemáticas que hemos traído desde Centroamérica para poder recuperar los mercados que hemos ido perdiendo poco a poco por un problema de calidad. Entonces, aquí pueden ver los viveros donde las plantas, después de haber sido trasplantadas o traídas desde Centroamérica, pasan un proceso de adaptación donde las aclimatamos a la zona para proceder a llevarlas al campo. Estas son variedades que estamos utilizando, que son de un muy alto poder o nivel de productividad, pero así mismo necesitan un cuidado especial que ya explicaremos más adelante. Mi nombre es Henry Palacio, soy de la empresa Eriscor, marca Ejepa, y estamos llevando el plátano al mundo. La Asociación de Exportadores de Plátano, conscientes de los problemas que hemos tenido con la calidad que estamos consiguiendo a nivel de campo y que el productor no está haciendo nada por mejorar, hemos tenido que mover nuestros propios recursos para no perder más mercado de parte de nuestros hermanos centroamericanos y colombianos, que están ganando cada día más espacio en los mercados porque están compitiendo con una fruta de mejor nivel de calidad y una fruta mucho más económica. ¿Por qué logran esto? Porque tienen un nivel de productividad alto con un costo de producción que se prorratea de una manera mucho más eficiente al tener niveles de producción y de calidad mayores. Ahora vamos a proceder a ver la planta cuando ya se la trasplanta y su comportamiento en campo. Esta es una variedad que se llama un clon, que se llama MP1, que fue desarrollado en Guatemala por la compañía Galitec. Lo trajimos a Ecuador para adaptarlo y tiene un nivel de productividad de por encima de los 20 kilos que estamos hablando, que es casi cuatro veces más de lo que se está produciendo en la actualidad en el plátano de Ecuador con la variedad Barraganete. Una de las características que tiene este clon es que vamos a tratar de recuperar el mercado de maduros porque normalmente Ecuador compite en el mercado de plátano verde o plátano fresco, pero ahora con estas variedades teniendo un muy buen control de edad vamos a entrar a recuperar el mercado de maduros que fue un mercado que nos lo quitaron hace mucho tiempo. Bueno, después de estar en el vivero ahora pasamos a la parte de campo ya las plantas, después de haberse aclimatado en un periodo de seis a ocho semanas proceden a trasplantarse y se hace una selección por tamaño porque normalmente uno de los errores que se comete es por edad, que la gente dice la planta fue trasplantada o fue llevada a vivero tal fecha y la tengo que trasplantar después de ocho semanas de haber llegado a vivero. No, hay una selección especial que se realiza por tamaño para conseguir esta uniformidad que ustedes están viendo. El sistema de siembra aquí está en cuatro metros entre calle y tres metros a dos cincuenta entre plantas logrando con esto una población aproximadamente de mil ochocientas dieciocho pero utilizamos zonas donde ponemos plantas dobles para lograr acercarnos a las dos mil quinientas plantas por hectárea. La productividad esperada de cada una de estas plantas está alrededor de dieciocho a veintidós kilos que es prácticamente una caja y eso es la expectativa de producción que esperamos obtener por hectárea. Pero para lograr este nivel de productividad necesitamos también meter un grado de fertilización muy de acorde con las necesidades del cultivo. Con el cultivo tradicional es que es una planta que tiene un vigor mucho más marcado. El plátano normal, el plátano al menos el barraganete que lo conocemos comúnmente. El sistema de siembra que se siembra y se hace la clasificación por semilla, por porte demora un poco más en salir. Tiene un tiempo de vida entre producción y cosecha superior a las cuarenta y dos semanas y aquí estamos hablando de que podemos llegar desde siembra hasta cosecha entre treinta y seis y treinta y ocho semanas. Eso nos da una ventaja de mercado que es bastante interesante. Otra cosa que controlamos es uniformidad en el tiempo de cosecha. ¿Por qué? Porque a veces me toca meterme en otras zonas a cosechar por cuatro, cinco, seis, siete racimos. Aquí estamos con esta uniformidad en la siembra prácticamente a cosechar un 70, un 80% por lote. Entonces el manejo de personal, el manejo de gente va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más económicamente viable. Básicamente el 90% de la producción nuestra va a Estados Unidos, costa este, costa oeste básicamente, Nueva York, Miami básicamente. El otro 10% lo ocupan mercados como Chile, Europa por supuesto, básicamente Inglaterra, España y por supuesto hay un mercado nuevo que se ha abierto este año que es Puerto Rico, que es un mercado temporal, básicamente producto de ese gran desastre que tuvieron los hermanos puertorriqueños. Sin embargo pensamos que es una cosa que si logramos afincar, logramos tener una calidad aceptable, buena en Puerto Rico, es un negocio que puede ser en el tiempo un poquito más largo de lo esperado. El promedio, el promedio país lamentablemente es tremendamente bajo, ¿no? Básicamente por sus componentes tecnológicos que son tremendamente bajos. Estamos hablando de 250, 300 cajas por hectárea, se puede decir que se promedió el país. El país más o menos semanalmente salen entre 120, 140 contenedores en promedio, de los cuales a su extra como tal representa más o menos el 80% de esa exportación. Muchas gracias y un fuerte abrazo al sector platanero, un fuerte abrazo a todos los productores plataneros y que eso sirva de mensaje positivo en el sentido de que hay una oportunidad de mercado y sobre todo hay una oportunidad tecnológica que hay que aprovechar. Muchas gracias. No olvides, dale like y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos también en TV Cable, Vito TVO y si estás en otro país, a través de Agrotendencia TV. Elproducto.com El periódico del campo Las noticias de última hora Elproducto.com El periódico del campo El periódico del campo El periódico del campo